Este mismo salón, en el mes de octubre del año 2001, luego de los ataques terroristas horrorosos contra las Torres Gemelas en Nueva York, el comandante presidente Hugo Chávez dijo no se puede combatir la violencia con más violencia, el terrorismo con más terrorismo. No, así no, dijo el comandante Chávez, busquen la grabación. Y mostró la portada del diario 2001 para ese día, ahí está la fecha. Y en la portada del diario 2001 aparecía un señor en Kabul, capital de Afganistán, en su casa destruida, con sus niños muertos, producto de una bomba lanzada por orden de George W. Bush en sus ataques aéreos contra Afganistán. Era cruenta, dolorosa, era la portada del mundo entero. Aquí en Venezuela la sacó el diario 2001. Y el comandante Chávez cuenta que él venía a una rueda de prensa internacional, no, a una comparecencia, a una cadena, con unos temas, y antes de entrar a la cadena le mostraron, mire esto, presidente. Y él vio eso y se conmovió. Y el comandante Chávez habló desde su corazón, dijo así no, así no. No se puede combatir el terrorismo con más terrorismo, la violencia con más violencia. Lo dijo hace 20 años. Y eso originó las amenazas del gobierno de George Bush, y originó que el gobierno de Estados Unidos le diera la orden a la oposición y a la derecha venezolana de iniciar sus preparativos para derrocar a Hugo Chávez. Eso originó el plan que culminó con el golpe de Estado el 11 de abril. Averigüen, ustedes están muy jóvenes, averigüen, averigüen. Ahí están los documentos desclasificados. La entonces embajadora de Estados Unidos en Venezuela, la embajadora Reina, Donna Reinhardt, visitó al comandante Chávez, él lo contó en muchas oportunidades, investiguen. Esos videos están por ahí. Y trató de regañarlo en la reunión, y el comandante Chávez la paró cuando le estaba leyendo un documento enviado del Departamento de Estado para regañarlo por haber dicho eso. El comandante Chávez le dijo, un momento, un momento, embajadora. Por favor, pare. Levántese y retírese de aquí del despacho presidencial. Y usted vuelva cuando usted entienda que aquí hay un presidente soberano e independiente que dirige este país. Por favor, retírese. Le dijo así. Esa es la historia que hemos pasado. ¿Y qué sucedió en 20 años en Afganistán? Guerra, bombardeo, destrucción, bombas. ¿Qué resolvió la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán? ¿Qué resolvió? ¿En qué ayuda al pueblo? Muertos y muertos y muertos. ¿En qué ayuda al pueblo de Irak la intervención militar? ¿Cuántos muertos, más de un millón, en Irak. ¿Cuántos muertos hubo en Libia? ¿Cuántos muertos en la guerra civil y los bombardeos en Siria? ¿Qué visión tenemos nosotros de Afganistán? Que ha fracasado la política guerrerista e intervencionista del imperio de los Estados Unidos en el mundo. Y que deben sacar conclusiones muy claras en sus amenazas a las otras regiones del mundo. Esas imágenes que hemos visto, terribles. Estados Unidos se retira de Afganistán y deja un país en guerra civil. 20 años después, habían dicho que habían construido un ejército de 300.000 soldados con las mejores armas del mundo. Mentira. Hace seis días el presidente, perdón, la inteligencia de Estados Unidos dijo que para que los talibanes tomaran Kabul iban a pasar 90 días. Una de dos, o están bien desinformados, de un país que tienen intervenido como Afganistán, bien desinformado, lo cual dice mucho de la decadencia del imperio estadounidense, o alguien dentro del aparato de inteligencia de Estados Unidos, está conspirando para malponer y dañar a Joe Biden. Con la experiencia que tenemos, lo digo. Alguien en el aparato de Estados Unidos de inteligencia dio recomendaciones para hundir a Joe Biden. Porque ustedes pueden ver los llamados de la derecha estadounidense y de Trump ayer a la renuncia del presidente Biden, comienzan a desarrollar una estrategia golpista que nosotros conocemos aquí en Venezuela. Las imágenes, de verdad, de la situación de caos, descomposición, destrucción de Afganistán, en que dejó Estados Unidos después de 20 años, son patéticas. Ustedes vieron el aeropuerto, lo han visto. Hay imágenes que pocos se han conocido. Terribles, 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 arrancando los aviones de Estados Unidos. Ahí está el pueblo de Afganistán, sometido a 20 años de guerra, destruido, abandonado, después corriendo para irse en un avión desesperado de su propio país. Ahí está. Hay unas imágenes terribles, que no las vamos a pasar, de unos afganos que lograron colgarse del tren de aterrizaje del avión y cuando el avión arranca, cuando ya está tomando altura, caen los cuerpos de los afganos como cae Afganistán ante la historia. ¿Qué lecciones va a sacar el mundo? ¿Quién pide más intervención militar en el mundo? ¿Quién la pide? ¿Quién la apoya? Esto es lo que querían con Venezuela. Una intervención militar para traernos una guerra civil. Esto recordó las imágenes de Vietnam del año 1975 y la huida de Saigón. Nosotros seguimos estas noticias en vivo y directo. En tiempo real, el domingo, amaneciendo. Yo amanecí 8, 9 de la mañana viendo estas noticias. Sorprendido de lo que estaba ocurriendo. Y siguen las amenazas de sanciones. Salió Antony Blinken a amenazar de más sanciones contra Afganistán. No les basta. Los muertos, la guerra civil, el terrorismo, los heridos, el dolor, el caos y la desesperación de Afganistán para seguir amenazando con sanciones. En el siglo XXI se tiene que acabar el mundo de las sanciones, del intervencionismo militar, de las guerras, del hegemonismo estadounidense. Se tiene que acabar en el siglo XXI. Estados Unidos será siempre una gran potencia. Pero ojalá nosotros aspiramos en una potencia de paz. El pueblo de Estados Unidos así lo quiere. Recientemente vino un periodista de Bloomberg, Eric. Eric Chaffer. ¿Cómo se escribe? Eric Chaffer vino a Venezuela. Hicimos una entrevista que iba a ser de 20 minutos y duró casi dos horas. La han repetido muchas veces en Bloomberg, en inglés. Y yo le decía esto. Yo le decía, que el siglo XXI Erick será el siglo del fin de los imperios. Anótalo, le dije. Del hegemonismo de los imperialismos y sobre todo del imperio de los Estados Unidos. Será el fin. Y tú sabes quién es el que está más consciente y quién es el que más quiere esto en el mundo, le dije. Tú sabes quién es el que más quiere en el mundo que se acabe las guerras, el intervencionismo y ese papel hegemónico. ¿Tú sabes quién? Y él me dijo, ¿Quién? ¿Quién? Dime. Yo le dije, el pueblo de los Estados Unidos. La juventud de los Estados Unidos. Así lo creo. Esa juventud estadounidense, ese pueblo que votó por un cambio, por Joe Biden, contra el supremacismo y la arrogancia de Donald Trump, aspira que su país sea un país de paz. de respeto al mundo, promotor de la paz. Hoy Estados Unidos está consternado con lo que ha pasado en Afganistán. Está conmovido con las imágenes de Afganistán. Hoy el mundo entero mira con asombro lo que está pasando en Afganistán. Y nosotros de Venezuela, que hemos resistido a todas estas amenazas, decimos, fíjense, teníamos razón. cuando estaban ellos con su locura de... ¿cómo es que llamaban ellos? Dos RP. Ustedes se acuerdan a María Corina Machado, a Juan Guaidó, a Julio Borges, a toda esta gente, diciendo el año pasado ¿hay que aplicar el 2 RP? ¿R 2 P? La gente preguntaba ¿qué es R 2 P? Jessica, ¿qué es R 2 P? Tú le preguntas a cualquier venezolana en las calles, esta gente está diciendo que hay que aplicar el R 2 P, ¿qué es el R 2 P? el R 2 P era la responsabilidad de proteger una invasión militar a Venezuela. Nosotros la denunciamos política y diplomáticamente, pero también les digo, nosotros nos preparamos con una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene las armas de la República con más de 4.500.000 milicianos y milicianas armados en todo el territorio nacional para decirle a cualquier imperio del mundo si te metes en Venezuela entras pero no sales para hacer respetar esta tierra gloriosa de Venezuela. Nos preparamos si quieres la paz prepárate para defender con las armas tu tierra si quieres la paz que saquen sus cuentas en el Comando Sur que se la pasa amenazándonos y viajando a América Latina Tray Faller saca tus cuentas sácalas bien porque en Vietnam en Afganistán la sacaron muy mal Venezuela quiere paz tranquilidad mucho más de la que tenemos paz y tranquilidad y aspiramos que el pueblo de Afganistán más temprano que tarde consiga su propio camino y que los problemas de Afganistán los resuelvan los afganos y las afganas en paz en diálogo sin intervencionismo de nadie ustedes verán que toda esta historia de los últimos 20 30 40 años que pueblos enteros han sufrido guerras toda esta historia van quedando como lecciones para el mundo que está por construir el mundo que está por construir no puede ser de amenaza ni de guerra ni de violencia esa es la visión que nosotros tenemos de Venezuela y del mundo los siglos